¡Susis! ¡Susis family! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Susis family! ¡Oh! ¿Susis? ¡Susis family! ¿Cómo estáis? Espero que estéis de maravilla, que es lo que queremos. ¡Claro que sí! Esto lo dejamos por aquí. El foco, ¿eh? Aunque se vea aquí el piecico rojo, no pasa nada. Otra comprilla, chica. Otra comprita que queremos enseñar de Mercadona. En este caso está la sal de las vajillas. Son 3 kilos. Es descalcificador, ya lo sabéis. Están las aguas duras. Aquí la agua es muy dura, mucho cal. Es del bosque verde. Está 3 kilos, ¿no? Sí. Y vale 1,5. Sí. 1,5 o algo así. La metemos en garrafas de rama. La más barata es que en Carrefour, que son a un euro justo, 10 céntimos o 5 céntimos. 5, 5 céntimos o 10 céntimos, 90 céntimos parece que es. ¡Pues al bote! ¡Ya ves! ¿Qué tal la vida machucha, Iba? ¡Vaya! He comprado estas pinzas, porque aunque tenemos secadora, pero nos gustan para las bolsas y esas cosas, que siempre hace falta una pinza. Usamos la secadora, porque no tenemos ahora mismo una buena terraza, porque no tenemos ahora mismo una buena terraza, porque a mí me encanta secar la ropa al aire. Mejor la ropa al aire que secadora, porque la verdad es que se desgasta, se encoge, aunque pongas el secado frío, ¿eh? Se encoge, se arruga, se todo. Pero cuando hemos tenido terraza grande o patio, nosotras no somos más clásicas. Y tanto, a ver si pronto ya tenemos una terraza más grande. Un buen patio, porque yo estoy a mí me encantan las macetas y... Sí, y tanto, sí, sí. A ver, sentirnos encerradas no nos gusta. No, para nada. Son 24 unidades y pues ya no me acuerdo cuánto era, 90 céntimos o un euro también, era muy barato. ¿Qué más? Pomelos. Hemos cogido pomelos. Estamos sustituyendo el limón por pomelo. Sí, porque bueno, es lo mismo, incluso yo diría que son mejores aún estos. Se se intoxica más. Se se intoxica más porque al ser ese amargor ayuda al hígado y a la vesícula a trabajar. Madre más. Y entonces pues el kilo es un euro 49 y estos cuatro me han costado un euro 80. Son más baratos. Además tienen menos piel, es más aprovechado. Es más, sí, es verdad. Es más aprovechante. Sí. Me gusta estos paquetes, tres paquetes he cogido, están a 99 céntimos, de gelatina neutra. Sí. Son láminas. Sí, son láminas. Y se derriten en agua, ya sabéis que en agua no es caliente, es en agua fría. ¿No? ¿No es algo así? No, deshacerse se hace en templada. Ah, vale. ¿Qué? Pasa, hombre. Pasa, hombre. Y eso. Y se quedan blanditas hasta que desaparecen. La vamos a hacer con leche de soja, la chantilly, porque sabéis que la leche de vaca no nos gusta. No. Y claro, para sustituir de alguna manera los helados y no tomar azúcar, pues haremos la chantilly con aspartame o con estelina. Sí. O si me apuras con el dulcorante. Sí, bueno, es que el dulcorante normalmente lleva aspartame. Pero lo que es azúcar no. Es peor el azúcar, os lo digo yo que es peor el azúcar. Sí, de tanto. Se han levantado en contra del aspartame un pie de guerra, pero es peor el azúcar para el que no le interesa tomar azúcar. Es mucho peor el azúcar. Es mucho peor el azúcar para todos. Sí. Para los que pueden y para los que no. Y para los que no y para los que no. Porque realmente nadie puede. Nadie puede. Es que tenéis que pensar que una de las enfermedades que hoy en día más mata a la gente, que es el cáncer, se alimenta del azúcar. Eso es lo primero, sí. La comida del cáncer es el azúcar. Principalmente. Sí. Me gustan las carnes rojas y otras cosas, pero principalmente es el azúcar. Principalmente es el azúcar. Y la gente que padece de mucho azúcar lo pasa peor si encontrar esa maldita enfermedad. Sí. Es verdad. Es así de penoso. Es así. Lo hemos podido sufrir en nuestro corazón. Sí. Una pérdida muy grande por ese motivo. ¿Dos? Dos, sí. Bueno, es que uno de ellos tenía mucho azúcar en sangre, Miriam. Claro. Bueno. Muy mal. Vamos a pasar a otro tema, porque cuando hablo del azúcar me pongo encendida. La odio. Cada día la odio más el azúcar. Lo siento, lo siento por el que le guste mucho. Bueno, es que está muy buena, pero... A ver, es que el cerebro te lo pide. Claro. Realmente, ¿no? Pero es que es muy mala al organismo. Mucho. Es malísima. Vamos a pasar a otro tema porque acabaré llorando. Limpión. ¿Qué nombre? Que limpia mogollón. Limpión. Limpia la lavadora. No lo hemos probado nunca. ¿Cuánto te he dicho que costaba? Un euro. Un euro setenta. Un euro setenta o algo así. Un euro setenta va a un kilo. Y vamos a ver. Y vamos a ver cómo va con la lavadora. Sí. Bueno, a ver. Porque se ensucian mucho, ¿eh? Las lavadoras. Y como el agua cada día viene más sana, y más limpia, y más de todo. Sí, sí. Y más cristalina. Y más cristalina, de manantial puro y divino. Sí. Sí, sí. Sobre todo. Pues hay que limpiar la lavadora porque si no resulta que llega un momento que en vez de lavarte la ropa, te hace al revés. Te la ensucia más aún. Coge olores muy feos la ropa aún. Sí. Sí, sí. Bueno, a ver cómo va. A ver cómo va, ya le diremos a ver. Ya les comentaremos. Bueno, ¿qué más? Ya está. Venga cada una y ya está. Bueno, pues familia, esto ha sido todo. Por la compra de Mercadona de hoy. Suscribiros, comentar, como lo estáis haciendo, que estamos muy contentas. Pues sí, nosotros lo que queremos es que nos veáis, nosotras. Y que los consejos que os damos, os sirvan. Lo damos de todo corazón, ¿eh? Sí. Compartir el vídeo, para que llegue más gente. Claro. Si queréis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Besitos, Sweet Family. Chao. Chao.